¡Aquí es el amor del sol! ¡Eso la historia sin ti! ¡Si puedo mirar el porquí, me quiero morir! ¡Ahora va! ¡Eso la historia sin ti! ¡Como te cuidar de toda noche en la vida! ¡Que puedo mirar! ¡Eso la historia sin ti! ¡Si puedo mirar! ¡Porque te quiero morir! ¡Amar por amar! ¡Eso la historia sin ti! ¡Como no ser final! ¡Como una noche de abril! ¡Que no voy a olvidar! ¡Oh no! ¡No! ¡Eso la historia sin ti!